... Bueno, muy buenas noches... Buenas noches, guampa... ¿Cómo estamos? Bien... Bien... Bueno, yo estaba ahí en el camerino... Estábamos en el camerino... La gente es suficiente la que veis... Y no necesitamos más... Pero yo creía que había todavía más... De la maravilla de público que hay aquí... Porque la verdad que desde... Primero ahora estamos escuchando los aplausos a mi compañero Luis... Así que nada... Eso... Lo que nosotros queremos es que disfrutéis con nuestro cante... Y que disfrutéis de una noche bonita... Y nosotros vamos a empezar por cante de la tierra... Por maragueña y abandonado... ¡Vivertale! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!